Los días llegaron 24 y 25 de diciembre Nochebuena Navidad Días de compartir con todos los seres queridos Un saludo especial para todos mis amigos, amigas, primos y primas, tíos y tías Abuelos y abuelas por esta fiesta tan especial de Navidad Que lo pasen de lo mejor en unión familiar Los quiero a todos Los recuerdo cada momento Gracias por haber compartido conmigo momentos alegres y tristes Feliz Navidad con Jesús en el corazón Quien te llene de su amor, su paz y bendición Dios te bendiga en Navidad Y durante todo el Año Nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!